Música Música Esta noche vamos a volver Audiofirmaciones Audiofirmaciones Andero Esta noche presente con nosotros Música Que bonito sí señor Música Esto es Música 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 ¡Gracias! 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 que se encuentren mis amigos aquí al lado de la cabina tenemos los ingres para las bebidas ajo, cerveza, zonas a ver que mis amigos ya lo saben ¡Gracias por ver! 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 Trabajo los signos para las cosas, bebidas, aguas, solas, cervezas. ¡Aquí está el sonido misterio! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!